Abre el chocos, vamos a ver, a jugar con esta cumbia, con esta cumbia los reyes No me gusta esa yoquita, no me gusta tu boquita No me gusta esa yoquita, no me gusta tu boquita Él es tan bonita, él es tan bonita, él es tan bonita, él es tan bonita Anda de México, con esta cumbia, con esta cumbia, con esta cumbia, con esta cumbia ¡Ey, ey, ey, ey! No me gusta esa yoquita, no me gusta tu boquita No me gusta esa yoquita, no me gusta tu boquita Él es tan bonita, él es tan bonita, él es tan bonita, él es tan bonita Él es tan bonita, él es tan bonita, él es tan bonita Él es tan bonita, él es tan bonita, él es tan bonita Mira que escondido muero, mi lita ojita, como yo quisiera dejar tu mojita, lita, chiquiquita de mi corazón. Mira que escondido muero, mi lita ojita, como yo quisiera dejar tu mojita, lita, chiquiquita de mi corazón. Eres tan bonita, mi lita ojita, eres tan bonita, mi lita ojita. Eres tan bonita, mi lita, chiquita de mi corazón. Eres tan bonita, mi lita, chiquita de mi corazón. Eres tan bonita, mi lita ojita, como yo quisiera dejar tu mojita, como yo quisiera dejar tu mojita, chiquita de mi corazón. Yres tan bonita, mi lita ojita, chiquita de mi corazón. Eres tan bonita, chiquita de mi corazón. Yres tan bonita, chiquita de mi corazón. ¡Suscríbete al canal!